Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Los fanáticos han recurrido a esa forma de encontrar el número del famoso actor. Queridos seguidores, podemos decir que ser famoso es muy difícil. Después de lo que le sucedió a una actriz famosa, resultó que Slaturkog lo vivía. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Queremos explicarte brevemente. La famosa actriz Viran Damla Vilmaz se reveló contra sus fanáticos que usaron las cuentas de su abuela y abuelo fallecido para comunicarse con ella. La famosa actriz Viran Damla Vilmaz se sorprendió al saber lo que hicieron sus fanáticos. Quienes abrieron una cuenta en nombre de su difunto abuelo y piratearon la cuenta de su abuela para encontrar su número. Algunos de sus fanáticos obsesivos enviaron mensajes de texto a sus amigos cercanos y otros parientes como si fueran los abuelos y demás y dijeron. Perdí el número de mi nieto, ¿pueden enviármelo? Empezó a preguntar. La bella actriz, quien se mostró muy molesta por esta situación, se rebeló contra la situación compartiendo el siguiente mensaje. Siempre me he callado cuando la gente de su alrededor le pedían mi número y demás, no lo cuestioné, pero quiero decir. Aqueando la cuenta de mi abuela y tratando de encontrar mi número desde allí. Sabes, también pasé eso, abrí una cuenta a nombre de mi difunto abuelo y le dije a mis familiares. ¿Qué es escribir? Hasta ahora, no he dicho la más mínima cosa a la escritura o dibujo de nadie, bueno o malo, pero por favor no lo hagas. No llegues a jugar con el dolor de la gente. Que sea nuestra privacidad también. Solo quiero un poco de respeto, eso es todo, dijo. Vayamos al detalle de nuestras principales novedades. Después de la aparición de esta noticia, Sla Turcoglu y muchas personas famosas entraron en la agenda. Según las acusaciones, el número de teléfono y la dirección de la casa de Sla Turcoglu fueron descifrados muchas veces por fanáticos extranjeros. Cuando se presentó una denuncia penal ante la fiscalía sobre una persona que intentaba colarse en la casa de la bella actriz, se emitió una orden de allanamiento para la captura de la persona. Posteriormente, el panorama que surgió a raíz de que los equipos de seguridad irrumpieron en su casa con un cerrajero fue bastante alarmante. Según las noticias, la ropa que usó Sla Turcoglu en el set, las servilletas que tiró, los frascos de la marca de perfume que usó y las fotos de Sla por toda la casa impactaron a todos. Se afirmó que Sla Turcoglu no podía salir por la noche durante mucho tiempo debido a la persona que la molestaba constantemente. La actriz, que cambia frecuentemente de casa, dio un suspiro de alivio cuando su fan pervertido fue atrapado. Posteriormente, se supo que la persona fue trasladada al hospital de enfermedades mentales y nerviosas luego del examen forense. Se dice que Sla Turcoglu ahora camina libremente después de que atraparon a esta persona. Es realmente doloroso pagar el precio de ser famoso. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.